¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2 Y vamos a continuar con la historia, ¿vale? En el último episodio estuvimos con Freezer y también con Cooler, que apareció ahí, porque sí, un poco Y ahora, pues bueno, después de la saga de Freezer, llega la saga de los androides Y espero que comience ahora, no lo sé A ver, por mucho que nos corrijamos, los cambios a la historia persisten Oye, ¿has visto a Trunks por aquí? No lo encuentro por ningún sitio ¿Quieres ir a la cámara de tiempo para ver los cambios a la historia o prefieres buscar a Trunks? Vamos a buscar a Trunks Me pregunto a dónde habrá ido, creo que debería ir a buscarle Vale, pues aparcamos en la saga androide, ¿no? Vamos a buscar a Trunks ¿Dónde se habrá metido? ¿De dónde estamos? Vale, estamos en la saga de los androides, pero en el futuro En el futuro de Trunks, vaya Este es C-17, C-18, aquella Y este es Gohan del futuro El Gohan del futuro de Trunks Y este es Trunks Los gráficos aquí son mejores, ¿eh? No sé si lo notáis Aquí estáis viendo como Gohan, pues Ah, está muerto No sé si lo hagan ¿Dónde estáis viendo como Gohan del frio de Trunks? ¡Pero el rey! ¡Una! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! Madre mía, a Trunks se le va completamente ahí, ¿eh? ¡Ah! ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Esto... es la historia de mi vida. En el siglo XVIII y el siglo XVIII, todos se han matado. El único que vivió en Gohan. Si tu madre no hacía una máquina de tiempo, yo también. Y el siglo XVIII, ahora mismo... No es lo que hacer la historia de la historia, pero no es lo que se ha convertido, ¿no? Sí. Bueno, pero no hay que decirlo, no hay que hacer la historia, pero... ¡Adiós! ¡Vamos hasta aquí! ¡Vamos pronto! ¡Adiós! Están alterando también ese futuro de Trunks, ¿no? ¡Sí! Vamos a ver que... Bueno, tendremos que ir allí. Claro, Trunks no puede ir allí. Porque, lógicamente, Trunks forma parte de esa historia. Me tengo que ir a mí. Ahí está. Pues vamos a ir a ese futuro de Trunks. Lo que no sé, bueno, me tendré que enfrentar a los androides, a C-17 y C-18. Pues vale. No me parece mal. No me parece mal. Empezamos la saga androide, entonces. Entonces no la dejamos aparcada. Sino que esto es un añadido, ¿no? Esto realmente... Tendríamos que hacerlo después de la saga de los androides. Pero bueno, tampoco... Tampoco pasa nada realmente si lo hacemos antes. ¿C-16? ¿Veis? C-16 no debería estar aquí. En este futuro, C-16 no está. ¿Veis? Ahí lo está... Lo está diciendo Sonwanda, ¿no? Destruiré al hijo de Son Goku. Pero C-16 no debería estar aquí. No debería. No debería, pero está. Pues nada. Nos enfrentamos a él sin problemas. C-16, que por cierto, no estaba en la primera entrega de Dragon Ball Xenoverse. En esta, sí. No entiendo por qué no estaba en la primera. Pero bueno. Ya por fin está aquí. Bueno, a ver. Vamos a acumular un poco de aquí. Y ahora intentaré transformarme en Super Saiyan 3. C-16, ¿qué tal? Está pillando. Está pillando. Pues nada. Tenemos aquí ya al máximo. Vale. Pues... Ahí va. Super Saiyan 3. Y por cierto, estáis viendo ahí que tengo ya el Big Bang Kamehameha por 100. Me lo he puesto ya porque ya puedo usarlo, ¿vale? Eh... Eh... De hecho... Vamos a metérselo aquí. Eh... Me lo ha esquivado, parece. Bueno, y sin el parece. Me lo ha esquivado. No pasa nada. No pasa... Pasa algo. No, no pasa nada. No pasa nada. Ya... 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 Ya le daremos, ya le daremos. Bueno... C-16 que estás pillando un poquito, ¿vale? Compañero. Que de hecho tiene que pillar. Es que... Es que soy Super Saiyan 3, ¿sabes? Vale. C-16 fuera. ¿Y ahora qué? ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿También nos tenemos que enfrentar a él? Está bien. Pues nada, mira. Pues nada, te doy. Madre mía. Madre mía. ¿Esta gente por qué aparece aquí, tío? Esta gente no para de liarla, eh. Primero con Turles. Después Slug. Después han metido a Cooler en la saga de Freezer. Ahora meten a C-16 en la saga de los Androids del futuro. ¡Por favor! Dejad de alterar la historia de esta manera. Madre mía. Bueno... Estos añadidos son buenos, ¿vale? Son buenos que hayan metido tantos personajes secundarios de la historia de Dragon Ball en este juego. Pero aún así siguen faltando algunos, tío. Por ejemplo... Hay un par de androides más. ¿Qué androides eran? 14 y 15, puede ser. O 13 y 14. Algo así, tío. Había dos androides más. También estaba Bojack, que tampoco está aquí. En fin. Son personajes que podrían incluir. Eh... ¿Ha aparecido Trunks? ¿Pero Trunks se puede meter en esta historia? ¿Trunks? ¿Cómo estás? Son Wanda está flipando. Está flipando, chaval. No, claro que no puede ser. No, no puede ser. No puede ser. Lógicamente no puede ser. Eh... Mira, mira. Está duro, eh. Está duro el tío. Vale, ya ha pillado. No puedo abandonar a Son Wanda. Pero... Pero... ¡Pero Trunks! ¡Que estoy yo aquí, compañero! ¡Madre mía, Trunks! ¡Que poca confianza! Pero Trunks... No se puede meter en esta historia, ¿no? Supuestamente. ¡Madre mía, Trunks! La que estás liando, compañero. ¡Mira, mira, mira! ¡Que se va a comer este! ¡Se va a comer, se va a comer! ¡Se la come! ¡Y no me deja de matarlo! ¡Madre mía! Pues nada, no me dejes de matarlo. No pasa nada. ¿Misión exitosa esta? Pues vale. No me parece mal, no me parece mal. Vale, que vamos a la misión. Subimos el nivel al 46. ¿Por qué no puedo derrotarte? Pues porque soy más fuerte que tú, mira. ¡Madre mía! Yo soy mucho más fuerte. ¡Debo serlo! ¡No me voy a matar! Adiós. ¡Hasta luego! Ya nos veremos, mira. ¡Bien, Trunks! ¡Vamos, Trunks! ¿Qué ha sido la misión oficial? ¡No! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Vamos, Trunks! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Y el 17 y el 18 están a la ciudad! ¡Después! ¡Y y luego, Guhan-san y... ¡Ghan! ¡No voy a comer! ¡No voy a comer! ¡No es ahora! ¡No es ahora! No se me hagan la historia. No se me hagan la historia. ¿Por qué lo que me hagan? No se me hagan eso, Trunks. Si me hagan a Gohan, te voy a ayudar a que te han convertido en la historia. Pero... ¡Puedes, Trunks, detenme! ¿Qué? ¿Este ha sido un gran joven? ¿Qué tal si el futuro se puede? ¿Esto es lo que pasa? ¿Que tal? ¿Eso? ¡No! ¡No te arrepienes! ¿Si? ¿No te arrepiaste? ¿No? ¿Tienes que lại? No, no. No te arrepientes, Trunks. ¡Gohatan! Por qué si lo hace, la va a liar. En aquel rato era un lugar muy rápido. Era un lugar para detener. Y siquiera que... Todavía se puede manejar y no le va a salir. Si no me haces algo que lo haces, pues, me hiciste un lugar de volver a seguir. ¿Qué? Quiero ser muy difícil. Te he ayudado. Gracias. ¿De nada? Trunks, ¿no? ¿De nada? Trunks, ¿no? De nada, ¿verdad? ¿De nada? Bueno, pues tampoco... Tampoco creo que te moleste ponerte a vigilar un poco los pergaminos, máquina. Pues nada, acabamos con la historia de Trunks del futuro. Creo que acabamos, ¿no? Yo creo que ya no... no tiene que haber nada más. Hemos derrotado a C16, que ha aparecido ahí por la cara. Y después hemos derrotado a Mira, ¿no? Pues vale. Y ahora vamos a ir con la saga de los androides, la original, ¿vale? Ojo, Grilin ofrece una clase de entrega de leche, madre mía. Pero Grilin no es el momento, lo siento mucho. Compañeros. Imagino que no es lo mejor para Trunks, pero un patrullador del tiempo debe cumplir su trabajo. No tenemos otra alternativa en este asunto. Bueno, realiza el siguiente trabajo cuando estés preparado. Ya lo estoy. Está bien, vamos a la cámara del tiempo. Pues venga, vamos para allá. Vamos a ver por qué ahora sí que sí comienza la saga de los androides. El Dr. Gero y el androide 19 no estarán, ¿no? Son personajes que realmente también son importantes y deberían estar, pero... No, no está. El último cambio de la historia. Al parecer el androide 16 no fue derrotado por completo. ¿Cómo que no? Sí, sí que fue. Sí, sí que fue. Sí, eso está claro. Eso ya lo sé, antiguo Kaioshin. Ya sé que no pertenece a esa línea temporal. Fue Towa. Está claro, ¿no? Se puede ver que se está muy fuerte. Espera. Quiero que sea. Espérate. ¿Dónde está C16 ahora? No me estoy enterando mucho, eh? No me estoy enterando mucho. ¿Dónde lo han metido ahora? Vale, esto es cuando Trunks vuelve a su futuro Vale, vale, vale Y aquí es donde vuelve a aparecer C-16 Pues nada Trunks, el último guerrero El último guerrero porque en el futuro de Trunks Solo que era el vivo Todos más están muertos Y Trunks viene aquí a resucitar a todos Sí, es lógico que algo no va bien, Trunks ¿Veis? Este es el Trunks del futuro Este es el Trunks del futuro que regresa al pasado Bueno, el mismo que salía antes con su banda, vaya Y después este Trunks es el mismo que aparece en la patrulla del tiempo, ¿no? Pues nada, C-16 Está más flojo que antes, ¿no? Por lo menos lo noto un poco más flojo que antes, ¿no? Pues no sé, no sé Quizás solo es... Solo son imaginaciones mías Vale, pues nada, va a pillar bastante rápido, ¿no? O no, o no, porque madre mía la que me va a dar ahora Pues mira, te vas a comer Un choque de meteoros bastante bueno A ver, no te vayas, no te vayas Vale, 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 vale Lo tienes, ahí lo tienes, tío Listo ¿Ya está? Dime que hemos acabado ya con este andrive Por favor No, 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 no Esto ya se nos está yendo de las manos Esto ya se nos está yendo de las manos C-16 Y célula perfecto Pero, pero bueno Pero, ¿qué hace aquí célula perfecto, por favor? ¿Te interesará saber que absorbía C-17 y C-18? Pero aquí en el futuro Pero si aquí en el futuro no tiene que aparecer célula Pero A ver, en este futuro de trunks Solo están C-17 y C-18 No tiene que estar célula Ni tiene que estar C-16 No entiendo nada Madre mía, madre mía Y célula, ¿por qué viene a por mí, tío? Si yo estoy con C-16 Célula, vete con trunks, hostia Déjame a mí en paz Y por cierto ¿Por qué tengo que derrotar otra vez a este tío? Sí, sí, ya lo he derrotado antes Célula, déjame en paz Trunks, vete por este tío Que yo me estoy enfrentando al otro Madre Pero, 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 célula Que me dejes en paz Madre mía, qué pesado Pero, pero tío Que sigue detrás mía, eh Qué, qué, qué Qué tío más pesado, célula Célula Que te voy a destrozar A ver, ¿qué nivel tiene? 34 Tengo yo bastante más niveles Tengo yo bastante más niveles, célula Lo mismo pillas, eh ¿De qué época procedes? Pues no te lo voy a decir De qué época procedo, máquina No, te vas a quedar con las ganas Fíjate tú Máquina Mientras estés aquí No habrá futuro para la humanidad Pero tu reineado de terror Termina hoy Aficionado Está llamando a Trunks aficionado Madre mía, célula Tú no sabes lo que estás haciendo Mira, célula El Super Saiyan 3 Y el 2 ya te destrozaba En su momento Madre mía El 3 El 3 es que Mira, 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 mira Mira que te estoy dando, célula Mira, mira, mira Es que ni te enteras Ni te enteras, célula No me he enterado ni yo De cómo te he matado tan rápido Y al final Bueno Derrotamos a célula Perfecto Derrotamos a C16 Y no me preguntéis Por qué están habiendo Tantos cambios en la historia ¿Vale? Porque no lo sé Trunks, que te has manchado Un poco ahí la cara A ver si te limpias Un poco ahí La sangre Gracias a todos Agradecérmelo a mí, ¿no? Ah, vale, vale, vale Bueno, pero yo ya no estoy, ¿eh? Yo nunca he estado aquí, Trunks Has sido tú solo Es mentira Es mentira Sin mí no habría hecho nada, ¿eh? Sin mí no habría hecho nada Si no, no habrían pedido mi ayuda Bueno, pues hemos derrotado a célula Antes, siquiera de enfrentarnos Vamos a C17 y C18 Es extraño, ¿no? Es extraño Pero bueno Has vuelto, sí Aquí me estás viendo, máquina He hecho un gran trabajo Gracias, muchas gracias Hombre, Trunks ¿Ya se te ha ido la depresión, o qué? Hombre, se está disculpando Muy bien hecho Muy bien hecho por tu parte, Trunks Muy bien hecho Es peligroso Peligroso Como está diciendo aquí el Kaioshin del tiempo, Trunks No, no puedes hacer eso Gracias, gracias por disculparte Muy bien Muy bien hecho De nada, hombre De nada, hombre Para eso estamos Para Mantener la historia Para mantener el curso normal de la historia Para que no aparezca Turles en la saga de los Ayan Ni Slug en la de Namek Ni Cooler en la de Freezer Ni C16 en el futuro de Trunks Básicamente Estamos para que no haya cambios Que no debería haber en la historia Bueno, pues Vamos a hacer algo más, ¿no? Llevamos 17 minutos 17 minutos ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer una más Venga Estoy preocupado por Trunks Lo vi yendo lentamente hacia la cámara del tiempo ¿Podrías ir en mi lugar a ver cómo está? Vale Sí, seguramente tienes razón Deberíamos ir a echar un vistazo Yo no he dicho nada Pero bueno Yo no he dicho nada Yo le he dado a la X Y ya está Pero yo a mi personaje no lo he visto de hablar ¿Por qué? ¿Por qué los personajes siempre están mudos, tío? No sé, tío ¿Por qué nunca hablan? No lo entiendo Eh, ¿otra vez? ¿Otra vez? Los gráficos de esta parte de la historia son mucho mejores, eh Está mucho mejor, tío ¿Por qué otra vez esta parte de la historia? ¿Gohan-san? Joder, Trunks, estás pesado, tío Que no te puedes meter ahí en medio ¿Qué guohan? Tiene que morir Pero si después lo resucitas tú Deja de quejarte De hacer tonterías ¿Qué es lo que pasa? A poco la historia se ha cambiado, pero... Si tú lo dices Si tú lo dices Madre mía Madre mía Muchos están diciendo Que el pequeño cambio no va a hacer nada Muchos están diciendo esto Seguro que va a pasar algo Seguro Madre mía Madre mía Pero si es que se ve de lejos Que va a pasar algo Que se ve de lejos Que va a pasar algo Que no digáis tanto que no va a pasar nada Que un pequeño cambio no va a hacer nada Que se ve de lejos que va a pasar Madre mía Madre mía El espíritu de Goku Es eterno Nos ha ganado un trofeo Sale célula en primera forma Pero si la saga de los androides No la hemos jugado todavía De hecho Ni la hemos jugado Ni la vamos a jugar Al menos hoy, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós